Hola, hola, guapés chuchuras. Les saluda con mucho cariño su amiga Fabiola Garco y les doy la más cordial y cariñosa bienvenida a mi hogar. El día de hoy te tengo un video muy bonito en el que te voy a compartir para una referencia una vajilla que compré en la tienda de Kirtland. Si quieres verlo, no te vayas, quédate aquí. Ah, pero antes se me olvidaba decirte. Si estás llegando por primera vez a este canal y te gusta lo que ves, y si no te gusta lo que ves, de todas maneras les pido de todo corazón que se suscriban, me dejes ese dedito arriba y también prendas esa campanita de notificaciones para que YouTube te mantenga informado cuando sube nuevo contenido a este canal. Y ya dicho eso, pues voy a compartirte lo que compré en Kirtland. No te vayas. ¡Suscríbete! Pues bien, el día de hoy, como ya lo vieron en el título del video, vamos a abrir esta cajita juntos. Son dos paquetes o son dos cajas, pero una la voy a abrir como propósito de compartirles cómo es, cómo viene, si llegó entera o no, porque el transcurso de este paquete fue aún más largo ya que viene desde Fresno, California. Esta vajilla la vi en la tienda de Kirtland, pero en línea. Fui a la tienda para asegurarme de verdad que era una vajilla que me iba a encantar. Por sí ya me había enamorado por cómo la vi, pero quería estar segura, pero no la tenían en la tienda de mi localidad, ya que la persona que estaba ahí me dijo, sí tenemos, pero no tenemos ese estilo que tú quieres, lo tendríamos que ordenar y te va a llegar desde otro estado. O si viene algo quebrado, si viene algo que no te gustó, o si no te gustó, simplemente puedes regresarla así a la tienda, no tienes que enviarla de regreso a California. Entonces eso me atrapó. La pedí porque tengo mucho tiempo ya sin una vajilla y quería estar segura porque es una vajilla que voy a usar diario. Entonces si quieres ver cómo es, si quieres ver si me va a gustar, si quieres ver si me va a agradar, si quieres ver si me voy a quedar con ella, ahorita la vamos a abrir, la vamos a revisar, la vamos a calificar. Vamos a ver qué tan hermosa está la vajilla. Y pues bien, se ve así. Es una caja, ya les enseñé cómo se ve. Son dos, pero ahí está la otra. Pero una la voy a abrir aquí con ustedes y la otra la voy a dejar para abrirla en la plataforma de TikTok. Porque si no saben, tengo Instagram. ¡Ey! No me ignoren. Tengo Instagram, tengo Facebook y tengo TikTok. En TikTok estoy más activa que en cualquier otra plataforma. Me han entregado ya el Instagram, pero no he tenido ese momento para compartirles nada. La caja es así. No tienen nada de dente. Es como cualquier paquete. ¿Saben qué? No he pedido mi cuchillita esta. Que se usa. Si viene bien equipada, vean. Me imagino que estos son los platos. Estos han de ser los platos pequeños. Es un set de 16 piezas. Estos han de ser los vasos. Y trae esta pequeña divisióncita. Como están viendo, pues, aquí está, creo, me imagino, los salad plates. Estos son los platos grandes. Los planos. Y tiene que también traer uno. Creo que decía que traía bones. No recuerdo. Pero bueno. Así voy a abrir uno. No, mejor, ¿saben qué? Así, guapé, chuchuras. No les puedo mentir. Un el gesto que yo haga. Estas son las tazas. ¿Saben qué fue lo que a mí me gustó de estas? Es que parecidísimas a mi México lindo y querido. Como tipo con lunares. ¿Sí le ven ahí? Y estas formas de las florecitas. Ay, guapé, chuchuras. Saben que siempre también me voy a inclinar por todo lo que se parezca a cosas que tenía mi abuela. Siempre. Es una mujer que traigo marcada en el alma. Entonces, todo lo que se parece a ella, todo lo que se parece a cosas que ella tenía, siempre las voy a pedir. Y claro que me súper encantaron. Después, voy a hablarles de ella o puede que les deje en la cajita de información. Todo lo que es la descripción de lo que en realidad es la vajilla, materiales y demás. A mí me parece de porcelana. Quiero pensar que es porcelana. No quiero pensar que es clay. Honestamente, dice dishwasher and microwave safe. O sea, que las puedes colocar en el microwave y las puedes colocar también en la máquina de lavar platos. Vean qué hermosas están. Voy a abrir. Esto me imagino que son los bowls. Déjenme, me aseguro. No, pero ¿saben qué? Quiero abrir los platitos. Quiero abrir los platitos. Los salad plates. ¡Qué pechochuras! ¡Están súper bello! ¡Están muy bonitos! Y ¿sabe qué me gustaron? También que combinan con los colores que tenemos en nuestro hogar. ¡Están lindísimos! ¡De verdad que no me arrepiento para nada! ¡Están muy, muy lindos! ¡El estampado! ¡Los detalles! Vamos a llamarle a lunarados. ¡Color! ¡La imperfección! ¡Si se dan cuenta! Aquí les voy a enseñar. ¡La imperfección que tiene! Aquí tiene líneas que van saliendo y aquí ya está como imperfección. ¡Perfecto! ¡La imperfección que tienen es perfecta! ¡Honestamente! ¡Es que están lindísimos! ¡Me parecen como porcelana! ¡No quiero que sea clay! ¡Porque la verdad que a ti es clay! ¡Saben que se raja! ¡Pero de todas maneras los pedí! ¡Los quiero para todos los días! ¡Si se llegan a quebrar o algo! ¡Pues es algo que quería para todos los días! ¡Nunca les he dicho guapachuchuras! ¡Pero los platos que he comprado en Dollar Tree! ¡Honestamente no los uso para alimentos! ¡No sé si recuerdan una vajilla blanca estilo French que tenía en la otra casa! ¡Esa le quedó a mi hija! ¡Oh! ¡Creo que tengo un plato! ¡Ya les traigo el plato! ¡Y aquí están! ¡Vean! ¡Vean que tiene un estilo French lindísimo con esos bordes en relieve! ¡Vean marcando muy bonito! ¡Por decirlo de alguna manera! ¡El plato! Estos eran los que teníamos en la otra casa ¡Me traje uno porque lo traje con alimento! ¡Y esta vajilla me súper encanta! ¡Nunca encontré algo similar! ¡La tuve por muchísimos años! ¡Y era algo que usamos del diario! ¡O sea era algo que usamos siempre! ¡Vean que bonita se ve! ¡A ver! ¡Lo voy a poner así! ¡Vamos a empezar a decorar! ¡Vean que bello se ve! ¡Pero bien! ¡Entonces esta la quiero para usarla diariamente! ¡Y me gustó pues que es! ¡La puedes colocar en el! ¡En el! ¡En el horno de microondas! ¡Y la puedes colocar en lo que es el lavavajilla! ¡Entonces aquí están los platitos! ¡Son cuatro! ¡No me decepcionaron para nada! ¡Saben qué! ¡Es que puse la mano así! ¡Y yo dije ya se quebró uno! ¡En el color se ve muchísimo más rojito como barro! ¡No sé si me expliqué! ¡Como ese barro rojo! De verdad que está muy muy lindos Pero lo pedí para diario Entonces yo dije si se me caen O si no me gustan De todas maneras me los voy a quedar a menos Que vengan quebrados O si alguien me quiebra un plato Una taza Un tazón No me va a doler No voy a pechuchuras Sí me va a doler muchísimo Porque están bellísimos Y bueno mis amores Aquí les preparé Ya como cuando servimos la mesa Es una vajilla que me súper encantó Me da un poquito de celo Que no viene en un color rojizo Como lo vi en línea En la tienda de Kirkland Por eso es que fui a la tienda A asegurarme de encontrarla Pero tampoco me disgusta De verdad que el material es cerámica Es en un estilo rústico Son 16 piezas Voy a dejar todos los enlaces A esta vajilla en la tienda de Kirkland Y la puedes encontrar como Rust and Cream Floral 16 Pieces Diner Wear Set Es como que dice que es rústica Es en un color crema floral El diseño pues tiene flores O como hojitas Está bellísima de verdad Y cuando la tengas en tus manos Te vas a dar cuenta Que tiene un parecido Tan pero tan propio Y tan bonito A lo que es la talavera O todos estos juegos de vajillas mexicanos Que se ven tan hermosos Y pues bien guapas chuchuras Si me gustó Me encantó Entonces Si les gusta Les voy a dejar los enlaces En la cajita de información Para que vayan a ver La vajilla Si les convence Si no les convence Y pues no puedo darles Un descuento de compra Porque este video No está siendo patrocinado Por Kirkland Pero si me encantó Recuerden que siempre Les comparto las cositas Que me gustan Y que no me gustan Esta fue una de ellas Yo me despido No sin antes Pedirles de todo corazón Que sean fuertes guapas chuchuras Para cualquier cosa Para toda la vida Uno tiene que tener Esa fortaleza Y esa determinación De que tenemos Que seguir en el camino Y bien o mal Recuerden que esta vida Solamente la tenemos Una sola vez Hay que ir sumando Cosas que nos llenan Pero cosas que nos llenan De corazón Saben esas cosas Que te hacen reír Que te hacen llorar De felicidad Ese tipo de situaciones Y sentimientos Que te hacen Y te demuestran Que estamos vivos Y que estamos en una oportunidad De vivir un presente Que tal vez a otro Le fue negado Y que también Es la única vida Que tenemos Así que sean felices Que Dios los bendiga Los cuide Los proteja Les deseo miles De bendiciones Alegrías Mucha salud Y tiempo Que esas son Las dos verdaderas riquezas De un ser humano Hasta la próxima Bye Bye Gracias por ver el video.